¡Susana! ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Susana! ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Susana! ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! La Comisión Obrera y los trabajadores y trabajadoras de Aeropoci nos concentramos para seguir defendiendo los puestos de trabajo. Ahora mismo la situación se ha complicado porque, como bien sabéis, la empresa está en fase de liquidación, que nosotros no perdemos la esperanza. Nosotros seguimos trabajando codo con codo, lo estáis viendo, no solamente en la calle, que hoy es un día en el cual tenemos que seguir reivindicando en la calle, pero esto va a ser el 20% del trabajo, creedme, que llevamos desde antes del verano. El 80% están haciendo reuniones agotadoras, asambleas, con la única intención que tiene este sindicato y este grupo de trabajadores para que se mantenga esta empresa en Linares. Porque hay que repetirlo, estamos luchando para que vengan empresas, pero principalmente tenemos que luchar todos y sumar todos los esfuerzos para que no se pierdan empresas de este tipo. Lo repetimos por tiempo por pasiva, si se pierde Aeropoci se pierden 200 puestos de trabajo más. Entonces, seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, hay mucho trabajo. El próximo jueves tenemos una reunión institucional con el presidente de la Diputación, porque entendemos que esto no es un problema solamente de esta localidad, es un problema provincial, y vamos a trasladarles la situación de primera mano y vamos a insistir en que a ellos tienen mucho que decir. Actualmente lo que está fallando es la vía institucional, hay que decirlo claro. El trabajo de la calle de la movilización está, el trabajo de un sindicato está, ahora hace falta que esta parte de las administraciones, pues cogen el testigo, cogen el salvoconducto, cogen este pasaporte que le hemos dado todo y toda para salvar esta empresa y por ende salvar esta comarca y esta ciudad. Es un problema muy complejo, nosotros creemos que no es un problema complejo, si hay voluntad política. De hecho, esta mañana hemos salvado una empresa de domicilio, 35 trabajadoras, con esa voluntad política, y estaban mucho peor que esta situación. Hay que seguir insistiendo, aquí lo que hace falta, y hay que decirlo claro, es voluntad política. Con voluntad política se puede salvar Aeroposis y se puede salvar el Irán y su comarca. Hace falta moverse. Y no es un eslogan fácil, es la realidad, lo estamos viendo en nuestros territorios, repetimos. Nosotros trabajamos día y noche, hay que decir que este sindicato está muy orgulloso de cómo está trabajando en esta federación de industrias, que hay que verlo cómo se está con asambleas, con negociaciones, con reuniones con las distintas administraciones para que estos trabajadores sigan cobrando. Y esto es el ánimo. Y yo creo que lo mismo que trabajamos mañana a tres de noche esta organización sindical, estos trabajadores y todo el pueblo que le ha dado este salvoconducto, repito, tenía que trabajar en estas mismas administraciones, que se puede hacer perfectamente. Pero es importante que se insista no solamente por esa vía, sino por otra vía, por otros socio-inversores. Lo importante es que vengan socio-inversores, no se puede perder esta empresa, esta empresa tiene investigación de desarrollo de tecnología, es la única de la provincia en el sector aeronáutico y creemos que es muy importante, que es muy importante que se mantenga. Está viendo negociaciones por muchos frentes, no solamente por el frente de Airbus, sino intentando que esta empresa no caiga. Tenemos la espada de Damocles, de que está en fase de liquidación y está en una administración concursal, lo tiene una jueza, una jueza parece que es, sí, jueza. Y tenemos que insistir, todo el mundo estamos sumando para que esta empresa se mantenga. Y creemos que con voluntad política se puede solucionar perfectamente.